La noticia del cobro de mil dólares que hizo Johnny Depp a sus fan, la dio a conocer un diario ruso, foto tomada de web. Johnny Depp se reunió en Moscú con 40 fans rusas durante su... Viaje por aquella nación, noticia que ha creado controversia debido a que las afortunadas tuvieron que pagar la cantidad de mil dólares, casi 20 mil pesos por estar cerca del actor estadounidense por unos segundos. De acuerdo con E-Consulta, el diario ruso Komsomolskaya Pravda, reveló que Depp llegó a Rusia como guitarrista dentro de la gira que realiza su banda, Hollywood Vampires, de la que también forman parte Alice Cooper y Jokes Perry. Según la versión de una de las seguidoras del actor y músico, Johnny se portó muy amable, pues se tomó fotos, las besó, las abrazó e intercambió algunas palabras en ruso con ellas. Finalmente, el medio aseguró que, de acuerdo a los términos de la reunión, los organizadores fueron los únicos que pudieron tomar fotografías de la convivencia con Depp, motivo por el que las fans aún no pueden mostrar alguna imagen de su encuentro con el actor.nl. ¡Gracias!